Con el interés de buscar con ellos también alianzas en función de mejorar los niveles de seguridad más de cara a esta etapa del año. Creo que así podemos tener, como decirte, un mejor control de la venta de licor, del consumo de licor de todas las personas, tener mejor cuidado con la seguridad de las personas. Están pendientes de nosotros para mayor seguridad de la clientela y de nosotros mismos los propietarios. En cuanto a Intour, ellos siempre nos han brindado apoyo para ahorita implementar el plan verano, para ofrecerles buena atención, calidad a los turistas. Darles una buena atención y también nosotros trabajar en conjunto con la policía para también darles su seguridad. Esperan que se deporten también, ¿no? Sí, así es. Que visiten todas nuestras playas.